La idea es aprender, compartir y pues... Dar y recibir, de campesino a campesino. Unos momentos que se vayan echando de dar la lectura. Sí. Y no es más que lo que, como usted, ha adquirido conocimientos, pues es eso que está ahí. Sí, este, no, pues me da mucho gusto, este, se lo recibimos de todo corazón. De todo corazón, este, sabemos que es un trabajo arduo, que ha llevado tiempo, y sobre todo, este, concientización hacia nuestro medio ambiente, porque en eso es en donde queremos colaborar, porque actualmente hemos visto como hemos deteriorado por la ambición, tal vez, porque no hay una medida, y aquí trata de eso, de ir respetando nuestra madre naturaleza, madre tierra, el agua, el aire, este, todo lo que es la naturaleza, nuestro entorno, este, ambiental. Aparte de eso, los, este, las faunas, igual, este, cuidarlo, respetarlo y, este, amarlo porque es parte de nuestra vida. Este, 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 esto es, yo, yo lo digo y sigo diciendo, de que parte de escuelas campesinas, esa es la, la intención de ir colaborando entre hermanos campesinos, entre hermanos, este, productores, este, ir compartiendo conocimientos y aprendiendo, este, cómo trabajar. Entonces, pues, para mí, es un honor, y gracias a todos y cada uno de ustedes. Una de esas noches, entregamos a nuestros anfitriones, algunos regalitos regionales, y una muestra de lo que producimos y hacemos. Este es mezcal joven, este es de maguey papalota, y este es el aguardiente que nos acabamos de tomar, y es el, con la tradición de Chilapa, el mentado tigre, que le decían hace rato a Daniel, pues, a veces, como he dicho, no es, no es ganar la economía, sino que es demostrar las ideas de nuestros, conciudadanos, que se tiene. Sí, la capacidad, el talento artístico, porque esto es un arte, es un arte, y es bastante admirable. El valor para nosotros es, pongamos, la tradición, la fiesta, o el significado que le podamos dar al uso de lo que es la propia naturaleza, y esto es lo más importante. Estas son, este, son sombreros para los chambiadores de la caña. Estos son, son sombreros, les digo, hechos de, 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 de soya miche, no son de, de, de otro material. Y esto, traemos la misma flor, pero en este, en, en otra. Más que se nos un poco desmoldaron por el, por el cartón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues esto, como le decía aquí, don Pío, nos acompañó hace rato la señora, le digo, y por qué no el, el sol, y eso. Sí, sí, sí. Y este, pues le digo, es todo lo que, lo que producimos. Ajá. Pues igual, para las aguas, para, un agro frío, calco, panelita. Miren, este, qué bueno, pues que, no, pues este, Dios, Dios les dé más todavía de lo que, lo que nos están dando ustedes, porque, yo creo que es un sacrificio bastante grande, y como les dije en la mañana, a mí me da mucho gusto recibirlos, y saber que ustedes se están sacrificando, porque venir hasta acá, a una distancia muy lejos. Entonces utilizamos esto, le ubicamos unas flores, y ya se hacen como tipo recuerdo. Ajá. Ajá. Sigue habiendo más hojas de maíz. Ajá. Ajá. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. La carlicilla, y la de azúcar. Esta carlicilla, se conserva toda la hoja, hasta que se cosecha. Ajá. El antes allá, nosotros, la ocupamos para las galeras, para la casa. Ajá. Ajá. De chacho. Y esta, pues va desarrollando y no va dando, solo se va cayendo solo, se va dando y se asona más pronto. Ajá. Y le llaman azúcar esta. Caña de azúcar. Ajá. Y ya esto, pues era como para comparar. ¿Sabes? Esta es la, la México. Lo que ya, lo que ya, lo que ya conocemos como el Cahuilote, y para llevarnos la comparación bien clara. Ah. Sí, pero ya vemos que eso es. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. No, la pueden dejar. Claro. Para que ya no vayan clara. Claro, claro. Sí, sí. Este, y ya pues. Pero se ve, la caña se ve bien, este, bien madura, bien, 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 bien en su punto. Esto no. Yo le traigo esto, mira. Ah, sí. La que es de, la caña, la, la le llamamos panela. Ajá. 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 Y luego, aquí le traigo esto, ahí usted ve. Ajá. Ajá. Yo esto, mañana se los voy a sacar a los compañeros. No, pues este, pues gracias, este, pues se han sacrificado bastante. Sí. Y falta. Y falta. Ajá. Esta es la caña que recibe que nosotros, este, apenas aquí. Estuvimos bien dentro. Ajá. Es como la variedad que nos traen. Nos llamamos batidillos. Ah, sí, cierto. Este trae limón y este no trae nada. Ajá. Este es así nada más. Así nada más. Ajá. Mira el color, cómo le da. Y esta es una borrega. Ajá. Un molde de una borrega. A ver, ahí usted. Es una borrega. Ajá. Es una borrega echada. Ah, sí. No se las ingenia, travieso, eh. Sí. Y estas, panelas de la misma que yo era. Ah, sí. Y estas también, este, son unas que vienen, este, es pequeñas, pues. Presentaciones más chicas. Sí, sí. Presentaciones más chicas. Para comprar, este. Sí. Sí, el mandal. Y estas, se pide. Así es. Sí, sí, sí. Ajá. También se hacen en barro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como, como, este, las donas o, hay una, hay un pan que se llama mantecadas. Ándale, llanero, así. Sí, sí, sí. Es más conocido en el mercado con patas de burro. Patas de burro. Patas de burro, sí. Dijo, ¿Kiko me hablaba? Ajá. Ajá. Adelante. Con helado del lado, ¿no? Ajá. Ah, tenemos más y alquilamos. Ah, sí. Ah, sí. Ándale. Pero bien mismo todavía por ahí que viene del lado. Ajá. Me, me llamó mucho la atención las gorras también. Las gorras, ¿cómo, cómo las hace? ¿Están bien? Sí. El cestito está muy, muy bien. Me, me llama mucho la atención. Y yo creo que a toda la gente le va a gustar esto. Hay unos pequeñitos y unos grandototes. Ah, y entonces pues yo siento que podríamos trabajar. Yo mandar pedirles, no sé, unos cien, unos trescientos para, depende de cuántas mesas vayan a poner. Y pues así podemos trabajar. Pues les digo. Este... Según vienen a aprender, pero... Yo creo que lo que vamos a aprender es... Sí. A ver. Acá, ¿no? A ver ustedes porque es la familia, ya. No, también es parte del equipo. Mira. Aquí hay un cenero, ¿no? Ah. Agarro, lo condomino. Ha. 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 Ha.